Continuamos con más información, siendo las 6 y 20 minutos de la mañana y en Cúcuta, a partir del mes de diciembre, entrará a funcionar el Centro de Protección y Traslado para la Convivencia Ciudadana. Este lugar ha sido asignado por las autoridades para disponer a las personas que transgredan la convivencia y la seguridad de la ciudad. Además, servirá para la socialización del Código de la Policía, buscando mantener un control de las estaciones, las cuales se han mantenido colapsadas en los últimos meses. Estamos esperando los últimos detalles para el acompañamiento de la Policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno para dar los últimos detalles. Este Centro de Protección Temporal nos va a hacer de muy gran ayuda para la Policía Nacional para que pueda desarrollar su labor, que viene desarrollando muy fuertemente, temporalmente. Un ejemplo para la comunidad, son las personas que encuentran estado en Villanés haciendo mal comportamiento, entonces pueden estar aquí mientras que se les pasa el estado de alicoramiento. El centro transitorio tendrá más de ocho celdas, permitiendo que cerca de 100 personas permanezcan en estos lugares, mientras se cumple el tiempo requerido por las autoridades, el cual no deberá superar las 36 horas.